Recorrer día a día, caminos conocidos Sentir entre papeles tu presencia aquí conmigo Soñar en vida quien eres sin atreverme a averiguar Volar sobre caminos Vente sin verte, tratarte de no verte Necesitar finalmente, volver a tenerte de nuevo aquí en mi mente Recogerte sin tenerte Vente sin verte, tratarte de no verte Necesitar finalmente, volver a tenerte de nuevo aquí en mi mente Recogerte sin tenerte Sueño profundo, del que espero despertar Y realmente a tu lado poder contar Las veces que en mi cuarto vi mi alma flotar Y junto a tu alma libre volar Para más tarde conmigo volver y llorar Para más tarde Vente sin verte, tratarte de no verte Necesitar finalmente, volver a tenerte de nuevo aquí en mi mente Recogerte sin tenerte Recogerte sin tenerte Vente sin verte, tratarte de no verte Necesitar finalmente, volver a tenerte de nuevo aquí en mi mente Recogerte sin tenerte Vente sin tenerte, tratarte de no verte Necesitar, finalmente, volver a tenerte de nuevo aquí en mi mente Recogerte, sin tenerte, verte sin verte, tratarte de no verte Necesitar, finalmente, volver a tenerte de nuevo aquí en mi mente Recogerte, sin tenerte, verte sin verte, tratarte de no verte Necesitar, finalmente, volver a tenerte de nuevo aquí en mi mente Rengo, vete Vete, sí, vete Tratar de no verte Necesitar Finalmente Volver a tenerte De nuevo aquí en mi mente Recogerte Sin tenerte Vete, sí, vete Tratar de no verte Necesitar Finalmente Volver a tenerte De nuevo aquí en mi mente Recogerte Sin tenerte Vete, sí, vete Tratar de no verte Necesitar Finalmente Volver a tenerte Que de nuevo a quien viviente, recombiente ¡Oh, sí, mi mente! ¡Oh, sí, mi mente!